En esta ocasión, la sesión que haremos será un Brutus Plus. Serán tres ejercicios y el primer ejercicio irá descendiendo en número de repeticiones de 10 hasta 1, el tercer ejercicio irá ascendiendo de una repetición hasta 10 repeticiones y el segundo ejercicio, que es el que está en medio, haremos siempre 10 repeticiones. Al seguir una sesión un poco liosa de seguir por el tema de que un ejercicio te asciende, el otro asciende, os aconsejo que cojáis un papel y un boli y os apuntéis la sesión para que así la podáis seguir mucho mejor. El primer ejercicio de este Brutus Plus será escalador rara. Apoyamos las manos en el suelo, como si estuviéramos en plancha apoyando los pies, y ahí traemos los pies a las manos. Intentar mirar siempre todo lo que pueda hacia el frente. Y así, 10 repeticiones. El segundo ejercicio, que es el que siempre se repetirán 10 repeticiones, es abdominal en V. Entonces, vamos, boca arriba, y ahí, los brazos atrás, las piernas estiradas, y subimos hasta tocar o casi tocar los pies. Ahí tendríamos que hacer 10 repeticiones cada vez. Bien, en este ejercicio necesitaréis una garrafa o algo que pese. Yo en este caso, como tengo a mi hija, pues vamos a hacer que se divierta un poco. Será, el ejercicio será cargada a hombro. Entonces, cogéis el peso, la espalda lo más reta posible, vais ahí en sentadilla los glúteos hacia atrás, y hacia un hombro, volvéis abajo, y hacia el otro hombro. Volvéis, y hacia el otro. ¿Vale? ¿Qué te parece? Y adiós. Hasta aquí un día más de confinamiento. Espero que la sesión os haya gustado, y a ver si todo vuelve a la normalidad lo más pronto posible. Gracias. Gracias por ver el video.